Esta mañana, justamente al centro de mensajes, quiero convocar a todas las personas que habitan allá en Ramos Arispe y que durante la madrugada llegaron a sentir también en la zona norte, oriente de Santillo, donde se llegó a sentir este sismo durante la madrugada de hoy, miércoles primero de noviembre, un sismo de magnitud de 3.9 grados en la escala de Richter, registrado por el Servicio Sismológico Nacional a 25 kilómetros al suroeste de García, Nuevo León, por eso es que alcanzó a sentirse en la región sureste de Coahuila. Según la estación Monterrey de la red de banda ancha del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró a las 3 de la mañana con 15 minutos. El Servicio Sismológico informó de la magnitud de 3.9 grados en la escala de Richter que pudo sentirse en algunas partes de Ramos Arispe y Saltillo, además, obviamente, de parte de los municipios de la zona metropolitana de Monterrey, como fue García y Santa Catarina, Nuevo León. Bueno, ¿sintió usted el temblor? Hubo gente que sí se despertó por el sismo, que el movimiento telúrico le alcanzó a despertar, fue un sismo perceptible. Los compañeros del área de web que siempre se queda alguien por la noche, por la madrugada, también atender las páginas y las redes sociales de esta empresa, ¿lo sintieron durante la madrugada? Tres y tantos de la mañana, tres y cuarto aproximadamente, ¿lo sintieron? ¿O hay otra gente que despertando está compartiendo su experiencia en Ramos Arispe, en la zona norte de Saltillo, que se despertaron durante la madrugada por el movimiento telúrico? ¿Usted sintió el temblor? Este temblor al norte de Saltillo y en Ramos Arispe, escríbanos 844-11010.